La actual generación de la camioneta de gran tamaño Durango anuncia novedades, una actualización que a su versión GT ahora ofrece aspectos mucho más deportivos en su exterior y mejora notablemente en su interior. Este tradicional SUV familiar de corte americano que se caracteriza por un gran diseño y por tener la capacidad de llevar hasta 7 pasajeros adultos, ahora se actualiza. Una generación que nos ha acompañado desde el año 2011. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva 2 Durango GT, un modelo que a pesar de su longevidad no pasa de moda, sigue vigente gracias a sus características. Hablando inicialmente de su diseño, la silueta alargada de la 2 Durango se mantiene. Recordemos que esta es la tercera generación de un modelo que comparte plataforma con la famada Jeep Grand Cherokee de actual generación. Los cambios más destacados los podemos ver en la parte frontal con un diseño inspirado en la poderosa SRT Hellcat con una parrilla tipo panal de abejas, aquí está el emblema de Dodge, el nuevo diseño de las luces, tenemos luz día, también el nuevo diseño donde se alojan las exploradoras, ahora es vertical y un bumper mucho más deportivo con una gran entrada de aire. El conjunto óptico, como les mencioné, también sufrió cambios, ahora los faros tienen un diseño más estilizado que combinan luces de proyección HD con luces diurnas LED. La verdad es que se ve mucho más deportiva. Vista de lado, el corte es imponente e inconfundible en esta camioneta. A mí personalmente me encanta el diseño de las ventanas traseras y por supuesto hay que resaltar las barras de techo en color negro brillante que contrastan con el color de la carrocería. Hay un detalle, es que las ventanas ya vienen tintadas. Pero en general, el principal cambio que tiene la Durango vista de lado en esta nueva actualización son los rines de 20 pulgadas con llantas Scorpions Old Season en medidas 265-50 R20. Aunque se parecen mucho a los que ya conocíamos, la verdad es que yo los oscurecería un poco y quedaría espectacular. Y pasando a la parte posterior, ahora el spoiler superior es de mayor tamaño y por supuesto este modelo se destaca por los grandes stops en LED que van de lado a lado que configuran esa inconfundible firma lumínica de la marca norteamericana. Abajo en el bumper continúan las dos salidas de escape cromadas de gran tamaño y el emblema con el número 4 que indica la presencia de tracción AWD en este modelo. Con respecto al tamaño, seguramente la han visto en las calles, esta gran camioneta está construida sobre la plataforma WK2, la misma de la Jeep Grand Cherokee como les conté anteriormente. Así, la 2 Durango en su versión GT es un gran SUV familiar que mide 5,08 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 1,76 metros de alto. Su distancia entre ejes es de 3,04 metros, así que sus principales rivales son las camionetas para 7 pasajeros que ofrecen tracción AWD como la Chevrolet Traverse, Ford Explorer, Honda Pilot, Mazda CX-9 o la Nissan Pathfinder. Pasando a conocer el interior, la verdad es que la marca norteamericana Dodge hizo un muy buen trabajo porque rediseñó prácticamente todo el panel frontal. ¿Qué me ha gustado mucho? La calidad de los materiales y acabados, son blandos en prácticamente todo el interior de la cabina y ahora ofrece nuevos materiales y nuevas terminaciones, incluso esta simulación de fibra de carbono con estas costuras grises. En realidad se ve mucho más deportivo. Por ejemplo, ahora el volante ofrece la base plana, la calidad de manufactura es muy buena, ofrece muy buen agarre, se puede ajustar en diferentes posiciones manualmente, las levas son metálicas y como es típico en Dodge y en Jeep, de este lado, la parte de atrás, podemos subir y bajar el volumen y de este lado cambiar la emisora. Por el frente están los botones para controlar el computador de a bordo, contestar o hacer llamadas y de este lado para manejar el control del crucero. A ello se suma un nuevo panel de instrumentos SRT, muy deportivo también, donde resalta el color rojo y con un computador central de 7 pulgadas donde podemos configurar el velocímetro principalmente, además de ver todos los datos de viaje y alertas a la conducción. Del lado izquierdo está el medidor análogo para las revoluciones y del derecho los medidores de la gasolina y la temperatura. Y otro punto clave en la 2 Durango GT son sus sillas, que la verdad son muy confortables, uno queda muy bien ajustado para viajes largos sobre todo. Vienen forradas en cuero con costuras y hay algo que me gustó, todo es que traen calefacción, tanto la del conductor como la del pasajero. Y no solo las sillas, el volante también se pueden ajustar por medio de estos botones o directamente en la pantalla central. Además la del pasajero es semi eléctrica y la del conductor es completamente eléctrica e incluye memorias. Pasando a la consola central, aquí hay otro cambio importante, prácticamente se rediseñó por completo, ahora incluye una nueva pantalla táctil de 8.4 pulgadas con la interfaz U-Connect, que va incrustada en una gran pieza de color negro brillante que le da un toque de lujo a este carro. Por supuesto cuenta con conectividad Apple CarPlay y Android Auto y el sistema de sonido es de 6 parlantes, es muy similar al que equipan ya otros modelos del grupo Stellantis, que la verdad suena muy bien. Más abajo están los nuevos controles para la climatización, además de otros botones en piano black para los modos de manejo o desactivar o poner las estacionarias. De este lado cuenta con cuatro puertos USB de carga y de conexión, dos tipo A y dos tipo C. Ahora ofrece un muy buen espacio donde poner el celular, tal vez lo único que me hizo falta es que tuviera cargador inalámbrico para el celular, dos portabotellas y una muy buena guantera central con una toma de 12 voltios. Y para completar todo esto, pues ofrece ahora una nueva palanca de cambios mucho más estilizada, reemplaza el antiguo sistema de perilla, me gustó mucho la iluminación LED de los portabotellas, no trae freno electrónico con auto-haul, recurre al antiguo sistema de pedal y me hizo falta, al menos en esta versión GT, que tuviera sunroof o techo panorámico. Además de todo esto y en cuanto al equipamiento de la nueva 2 Durango GT, esta versión llega con varios accesorios que le suman lujo y confort entre los que se destacan, por ejemplo, el acceso Aquiles, el encendido Start-Stop, los faros son automáticos, trae cámara de reversa con asistente de parqueo Park Sense, además podemos encender y apagar el vehículo de forma remota por medio de la llave. Pasando a la segunda fila de asientos, la verdad es que aquí también tres personas van a ir muy cómodas, ofrece muy buen espacio en todas las direcciones, miren la distancia en las rodillas, en los pies, en la cabeza, por ejemplo, si me hago en la mitad, también voy a ir muy cómodo, el túnel de las salidas de escape y la transmisión pues no es muy alto y hay unos detalles que me han gustado mucho, es que por ejemplo trae apoyabrazos con dos portabotellas, dos puertos de carga USB, la marca pensó en los dos pasajeros de la segunda fila de asientos, así que traen calefacción estos dos puestos laterales, rejillas de aire acondicionado, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, de hecho, recuerden que este vehículo trae aire acondicionado de tres zonas, yo lo puedo manejar desde este lugar. Y para ingresar a la tercera fila de asientos, pues es muy sencillo, simplemente jalamos dos veces de esta correa, miren el buen espacio que hay para ingresar, aquí la verdad es que dos personas adultas de una estatura como la mía, miren, 1.76, quedó muy bien ubicado. ¿Qué más encuentro? Un portabotellas y rejillas de aire acondicionado. En cuanto al maletero o el baúl, la verdad es que es bastante amplio, es de apertura eléctrica, también lo puedo abrir por medio de la llave, pero no es de manos libres. Al interior, pues vamos a encontrar un muy buen espacio, incluso usando las tres filas de asientos. Si yo despliego la tercera fila, pues voy a tener un baúl, la verdad, gigante, aquí cabe de todo. Debajo vamos a encontrar un espacio donde ocultar algunos objetos, de hecho aquí está el kit de carretera, pero hay un detalle, es que la llanta repuesto está por debajo, la llanta es del mismo tamaño de las que equipa el carro, pero con un rim de acero. ¿Qué más encontramos acá? Trae algunos ganchos para sujetar los objetos y desde este botón lo dejamos oprimido dos segundos para cerrar la compuerta. Y para completar todo esto que les han ido mostrando, la seguridad es un papel importante para Dodge, así no cuente con algunas asistencias de manejo avanzadas, como sensor de punto ciego o alerta de colisión frontal, pero están presentes elementos primordiales como los 7 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, por supuesto cuenta con anclajes latch para anclar las sillas de los niños, incluso en la tercera fila de asientos, equipa monitor de presión de las llantas y asistente arranque en pendientes. Otras ayudas a destacar son el control de balanceo del trailer y el asistente de frenado en condiciones normales de manejo o en la lluvia. Desde su lanzamiento, esta generación de las dos Durango siempre ha contado con el reconocido motor V6 Pentastar de 3.6 litros, que de hecho también lo tienen varios modelos de la marca Jeep. Este motor ha sido muy premiado en el segmento de los motores atmosféricos, el cual desarrolla 295 caballos de potencia a las 6.400 revoluciones por minuto y 352 Nm desde las 4.000 revoluciones por minuto. Y todo este poderío va acoplado a la tradicional caja automática de 8 velocidades 850 RE y cuenta con sistema de tracción full-time all-wheel drive, que reparte el torque 50-50 entre ambos ejes. En realidad camina mejor de lo que uno puede suponer. Ahora les voy a contar algunos detalles de su desempeño. Lo primero es ver la aceleración. Lo pongo en modo Sport. Vamos a fondo. Pasa las 2.000. Bien, está bien el arranque. De hecho, pues rápidamente ya estamos en 100 km por hora. Hay un detalle, es que al tenerlo en modo Sport, los cambios, las revoluciones se mantienen. Y no sé ustedes, pero a mí la verdad es que me gusta mucho el rugido de las salidas de escape, que es algo muy típico en los modelos de la marca norteamericana. La verdad no está mal pues para tratarse de una carrocería grande, un vehículo de una camioneta, de una SUV, con capacidad para 7 pasajeros. Si bien no es un motor turbo, la verdad es que este conjunto mecánico se desempeña muy bien en este tipo de carrocerías. Muchos dirán, pero bueno, es un motor muy grande, ¿no? De hecho, hay un motor más grande, que es el 5.7, que no se vende en nuestro mercado. Ese pues para los amantes de tal vez vehículos con un poderío pues mucho mayor. Pero la verdad, yo creo que es suficiente para arrastrar esta carrocería, que pesa aproximadamente 2.3 toneladas vacía. Y hay un detalle que me ha gustado mucho, no sé si ustedes lo notaron, es la aceleración, el sonido y el rugido del motor, que es muy bueno. Miren, yo por ejemplo puedo manejarlo con paletas. Y ¡uff! Me ayuda al cambio. Y no solo puedo hacer los cambios por medio de las levas en el volante, sino que también lo puedo hacer por medio de la nueva palanca. Simplemente la deslizo hacia la izquierda y hacia arriba, disminuyo, acelero. Ya es de su preferencia si lo quieren hacer por medio de la palanca o por las levas en el volante. Y en general ofrece pues un buen desempeño. Recuerden que es la misma plataforma de la Gran Cherokee de actual generación, así que pues ya está comprobado por muchos clientes en nuestro país. Es más, podríamos decir que la Durango es una Gran Cherokee de actual generación, pero con tercera fila de asientos. La verdad es que me gustó mucho la posición de manejo y el nuevo volante, que ofrece muy buen agarre, pues para maniobrar esta camioneta de gran tamaño. Con respecto a la suspensión, también es otro detalle que me gustó. Es muy suave. Tuve la fortuna de probarla por diferentes terrenos, en ciudad, en carretera, en destapados. Y la verdad es que es muy suave. Es un punto a favor en este tipo de carros. Y con respecto a los frenos, pues no es tan mal. Teniendo en cuenta que esta camioneta pesa casi 3 toneladas ya con el cupo completo. Otro detalle que seguramente todos ustedes quieren saber es el consumo de combustible. Pues este es un carro que en ciudad más o menos hace unos 24 a 26 kilómetros por galón. Y en carretera entre 28 y 32. Pero recuerden que eso depende mucho del manejo de cada persona. El tanque de combustible es de 24.6 galones. O sea, 83 litros aproximadamente de gasolina corriente. En conclusión, y pese a su gran tamaño, la 2 Durango GT es una camioneta que es muy maniobrarla en ciudad. Y solamente habrá que tener algo de precaución en espacios estrechos o al momento de estacionarla. Si bien lo que buscan es una SUV de gran tamaño con capacidad para 7 pasajeros adultos, que tenga un alto grado de confort potente y muy espaciosa, la 2 Durango GT es una interesante opción. Un modelo que sigue siendo una camioneta familiar muy competente por su estilo deportivo. Y aunque ya se le nota en sus años, con esta actualización la marca le da un nuevo aire para seguir vigente en un segmento donde todas esas cualidades, más la tracción o el wheel drive, la hacen muy atractiva. Así, la 2 Durango sigue siendo una alternativa muy recomendable en esta categoría de vehículos de gran tamaño con capacidad para 7 pasajeros. Y más teniendo en cuenta su relación precio-producto. En un modelo que llega importado directamente desde Detroit. El precio a la hora de hacer este video es de $179.990.000 pesos. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva 2 Durango? ¿Y más en esta versión GT? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!